En respuesta a la demanda de profesionales altamente tecnificados, la Universidad Isel imparte la ingeniería en manufactura y robótica. Tenemos planes educativos totalmente renovados, acordes al mercado laboral. Las ventajas que te ofrece es que podrás laborar en empresas de manufactura y robótica, podrás programar máquinas y sistemas. Las herramientas básicas que utilizamos dentro de este laboratorio son para su crecimiento profesional. Por ejemplo, el visor virtual que le sirve para crear espacios y condiciones laborales. Decidí estudiar la ingeniería en manufactura y robótica porque me gustaría innovar y crear algo que ayude a la sociedad, por ejemplo, los nanorobots que ayudan a eliminar las células cancerígenas. Por el alto perfil que requiere la industria moderna, estudia la nueva ingeniería en manufactura y robótica en la Universidad Isel.